Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin. Vamos a continuar con esta fantástica aventura, no sin aspirarte a recordarte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio y que me sigas en mis otras redes sociales. Y como siempre te dejo aquí abajo en la descripción y que además, máquina, te puedes volver miembro del canal porque los miembros tienen una mención especial y además, puedes ver los episodios antes. ¿Dónde estamos? Te preguntarás, atorados en unos tubos. Yo estaba aquí, tranquilamente, platicando con mis compas de la base militar. Cuando de pronto llegamos con el Icrán y todas esas torretas que ves ahí, me empezaron a disparar. Pero como ya me bajé del Icrán, ya no me disparan, lo cual es curioso, estúpidos. Lo que estaba viendo es que es de nivel 8 y eso me interesa porque me los puedo cepillar a todos. Vamos. Diría yo que, entre comillas, fácil. Vamos a ver si es verdad. Buenísima. Cállate. Vamos en sigilo. A ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir allí. Para ello hay que... Este bicho lo puedo hackear desde aquí. A ver, esto por aquí es fácil. Es de los fáciles. Ejecutar. ¿Cómo le hago para...? Así. Muerte, estúpido. Y aquí hay que picarle... Aquí. ¡Me largo! Porque aquí van a empezar a investigar. ¡Vámonos! Me marcho. Mira, aquí hay otro bicho. Aquí hay dos bichos. Así que no quiero broncas. Vámonos de aquí. ¡Soldado! A las 3. 2. 1. Muerte. Diría yo que puedo arrimarme aquí sin matar a nadie. A ver, matar ya maté a varios, ¿no? Pero tú me entiendes. ¡Corre! ¡Corre! No, no hay nada, 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 no hay nada. Se supone que las bases son iguales, ¿no? Las están construyendo con el mismo patrón. Así que en teoría... ¿Qué es eso? La vaina que me falta debe estar para acá. ¡Uy, cuidado! Venga. No me ves, no me ves, no me ves, no me ves, demasiado tarde. ¡Hola, bestia! ¡Muérete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo veo? Me estoy quemando. ¿Dónde está esto? Me estoy quemando. No me digas que es aquí. ¡Ja! Un poco sí. ¡Ja! Soy buenísimo. ¡A tomar forzajo, perros! ¿Todo aquí de otra cosa? ¿No era nomás eso? ¿Qué falta? ¡Es aquí! 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 ¡Rápido! ¡Ya! ¡Estoye falta otra cosa más! ¿Para dónde es? Ahí me pillaste. Yo pensé que yo había acabado. Van a dar la alerta, pero no importa, porque soy nivel 8. Digo, 9. ¿Dónde está esto? Atención a todo el personaje. Detecto problemas mecánicos en la base. Oye, no. Ah, está por acá. Pues, ¿qué crees? Es demasiado tarde. Alerta y todo. Están muertos. Están muertos. Listo. Idiotas. Se les culó una batalla. Sancion 116, truta de evacuación. Oye, ahorita volamos y nos cargamos a los que se fueron en el helicóptero, ¿eh? Uf. ¿Te imaginas? En realidad no se puede porque creo que ya no están, pero... Pero tú me entiendes. Ahora, aquí adentro debería haber también, como es una base militar tocha, adentro debería haber un cuartito de estos, efectivamente. Está la gallena. Parece que se llevaron lo que pudieron. Y aquí, esto está bloqueado. Pero podemos hacer así, y así, y así, y así. Me espero un poquito y luego paso por aquí, por arriba, por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Es de las top chafas. Rifle supremo de no sé cuánto. Esta porquería de aquí. Esto no se abre. Esta sí se abre. Cositas, cositas. Proyectiles de tormenta. Es un matrimonio. La liga de munición llena. Vas a ver a cuál de los dos se le ocurrió la idea. Yo voto por el marido. Listas de la RDA. Que la pinta de Panoli. Que tengan suerte criando a una familia en la selva. Esto está lleno. ¿Y todo para qué? Para proteger una luna llena de seres que quieren matar a todos los humanos. Pero entiendo que esto les pase a los cerebritos. Sobre todo a los que hicieron humanidades. Tenía que haber hecho una criba con esos antes de dejarlo. Debería haber tenido más luces. Oye, aquí ya puedo hacer BTP, ¿verdad? Perfecto. Mejor aminoramos la marcha para que recuperes el aliento. Ah, te falta comida, compadre. Chanclas. A ver, no habrá un charco por aquí, ¿verdad? Allá hay un río. Sí, claro que sí. Este vato se alimenta en los ríos. Así ya no tengo que darle de comer yo. No gasto materiales. Él come como quiera. Come pescado. No, no, no. Vuelo más bajo. Ahorita no tengo... A ver, tener tengo. Y poder puedo. Pero mejor hacerlo... Ostras, ¿qué son esos? Mejor hacerlo cuando él tenga la comida llena. Come, come, come. Eso. Vamos, un poquito más, un poquito más, un poquito más. No sé si sea por tiempo o sea por zonas. Mira, ahí comió algo. Vamos un poquito más para arriba. Ostras, ¿qué es eso? Hola, hola, hola. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay como una especie de... Corriente de aire ahí extraña. Está curioso, ¿eh? Lo de la corriente de aire. Come, 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 come. Mira, 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 mira. Me llevo la corriente, tú. Come, pequeño, come. Come más. Eso de la corriente de aire lo quiero investigar. Come, come, come. Ahí está, ya con eso. Ahora sí, agárrate. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Ya, es todo. ¿De verdad? Nada más. ¿Cómo crees? Bueno, tal vez es para otro lado. A ver, que nos lleve para allá. No sé si viene para acá específicamente. ¿Eso qué es? ¿Es una pantera voladora? Ah, son los desgastados, ¿verdad? ¡Ostras! Hola, ¿qué pasó? Hola, me bajaron de... ¡Hola, bestia! Me bajaron toda la vida. ¿Qué eres? Tanator desgastado. Tanator desgastado. Un Tanator. ¡Vámonos! ¡Qué bueno que estaba profundo. Me confía, la verdad. Tanator, ese bicho es nuevo. Oye, pero me tumbaron del de este. No sabía que podían hacer eso. Bien, llegamos con la misión principal. Que, por cierto, está bien lejos, ¿no? Está para allá. Voy a hacer un corte. Ah, mira, mira, mira. Esto de las corrientes de aire, ¿llevan a alguna parte? En teoría sí, ¿no? Llevan aquí. Y siempre llevan a esto, ¿o es una casualidad? ¿Cuántos puntos tengo? Dos, ¿verdad? Ahora puedo hacer lo de la lucha y poner esto aquí. No hay dos sin tres. Eso es. Me sirve. Entonces, ahora en habilidades... No, aquí sí en habilidades. Puedo poner yo... Este aquí, este aquí. Y la escopeta. Acá. Uf, casi nivel 10. Me gusta. Y mi Ikran. Entonces, voy a hacer un corte hasta llegar a nuestro destino, banda. Oh, qué bonito el Ikran. También brilla, ¿eh? No sé si es la primera vez que lo veo o no, pero... Creo que no me había percatado. Ostras. Que el Ikran también brillaba. Es precioso. Bueno, es que siempre le da la luz, claro. A lo mejor por eso. En fin, sigamos con la misión. ¿Cómo no? Me distraje. Claro que sí. Me distraje con esto. Mira, 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 mira. La misión creo que ya estaba aquí cerca, pero es que me distraje. Me distraje y no puedo no... No puedo no distraerme. Cuando las polillas estas me quieren guiar a un lugar... Tengo que seguirlas. No es como que tenga que seguirlas, pero... ¿Y esta piedra? Así que digas, tengo, tengo que seguirlas. No. Pero... Quiero seguirlas. Quiero seguirlas y ver a dónde me guían. Es complicado hacerlo de noche. Porque verlas ya no es tan fácil. Pero igual... Si no les pierdo la vista... Ya llegué. Uh, bien. Eliminar. Recolectar. Creo que esto era... Para arriba. No, era para abajo. Sí. F. Igual es exquisita. ¿Y luego qué, ya? Fruta escondida. ¿Pero esto era todo? Aquí hay algo... Que no... Ahí está. ¿Esto era todo? ¿En serio? ¡Uy! Menos mal. ¡Eh! Estas las estaba buscando. ¡Ah! ¡Qué padre! ¿Para dónde es esto? ¿Para acá? No. Es para la derecha. Polen de árbol de hoja de sangre. A la derecha. Inmaculada. Eso del polen no sé qué sea. Polen de árbol de hoja de sangre. Eso no es como que sea de día o que sea de noche. Un punto de habilidad. Ya no hay más, ¿verdad? Luego las raíces, las otras raíces... No sé cómo se consigan. Pero al menos los juncos... Ya sabemos que sí es aquí. Bien. Podemos continuar. La misión ya estaba aquí cerca, según yo. Ya no faltaba mucho. Está aquí en corto, ¿no? ¿Hay tantos animales nuevos? ¿Dónde? 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 He de encontrar el ángulo adecuado desde que mirarlo. A ver, así son los juegos cuando son de mundo abierto, ¿sabes? Así son. ¿Qué quieres que te diga? ¿De aquí para dónde? ¿De aquí para acá? Esto sí no me lo puedo cortar como quiera, ¿no? Bien. Ya lo encontré. Me costó, pero lo encontré. Está aquí. Con el amanecer de fondo, ¿eh? Con el amanecer de fondo, ¿eh? Pues, qué bonito, entonces. Favor de los clanes. Ya tenemos un poquito más. Ah, por cierto. Me enfrenté a unas panteras de esas que vuelan. Con el arco no se puede, pero con esta cosa medio las destrozamos. No era tan complicado, la verdad. A ver, no era tan complicado. Me subí una piedra a la que ellas no podían subirse. Y luego a partir de ahí las maté, pero... En fin, ¿a dónde íbamos? Para allá. Desde que no hemos llegado a dar la misión, llevamos ya 14 minutos de episodio. Y por más que quiera llegar al objetivo, me sigo distrayendo. ¡Mira qué es eso! No, ya, ya, ya. Pero sí que es, a ver. Ostras, titana tronador. Era de nivel 11. Yo soy nivel, ¿qué? 9, casi 10. No era una segunda base de resistencia acá, ¿no? Aunque no te creas. No me refería a ese tipo de resistencia, la verdad. Tres maquinotes, ¿no? Va. Sin miedo como los valentes que somos, claro que sí. ¡A tomar por saco! Carga. Marca. Hay dos. ¿No hay más dos? Aparentemente. ¿Quién viene primero? Tú. Me curo. Adiós. Ya no me curo. Bueno, sí me curo. Perro. Hazte pa' allá. Bien. ¿Quién sigue? Para atrás no hay, ¿verdad? No sube. ¿Me quedan dos nomás? Ah, nomás que ese vato lanza vainas. ¿A poco sí, pira? ¿Quién sigue? ¿Sigues tú? ¿A poco sí te crees mucho, pira? Estúpida. ¿Quién falta? Falta otro. Lo escuché por este lado. Te veo. ¡Ah! ¡Franco tirador! ¿A poco sí? Crack. ¿Quién es el rey de la colina, perros? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y esta cajita? Sí me ponía que era para algo, ¿eh? Ah, es esto. ¿Y aquí qué? Primero, municiones. Segundo, hackeamos. Hackeado de los fáciles, me gusta. Pasamos por aquí, de aquí, por aquí, de aquí, por aquí. Cuidado con las partes que van para abajo, porque mi control se bube. ¡Atención! ¡Sincronizaos con los campamentos, colmillo y garra para los envíos en el pabellón! ¡Hay demasiado tráfico! ¡Estamos llamando la atención! ¡Adjunto las coordenadas! Tengo hambre. ¿Has oído eso, Taylan? Sí, pero ¿qué van a enviar exactamente? ¿Y qué es el pabellón? Alimentos, tal, tal cual. Aquí hay más munición, pero creo que ya no ocupo. Ah, pues sí. Eh, cajitas, cajitas, cajitas. Las cajitas luego me vienen bien, a veces hay cosas interesantes. Cajitas, 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 cajitas. Por acá no se ve que haya mucho. Munición. Ya está lleno. Cajitas, ya sabía yo. Tenía que faltar algo. Mucha caja sin ser útil. Bueno, sigamos. Tenemos dos objetivos. La... Campamento garra en la madre de los ríos. Campamento colmillo en la madre de los ríos. ¿Serán campamentos de enemigos? Tiene toda la finta de que así es. ¿Cuál está más cerca? Este. Me he acostumbrado. Cuidado con el... Ya me vio, chale. Se acabó el sigilo, venga. Ven aquí, Franco. Aquí vamos con un poquito más de cuidado porque ya no tengo da pofitas. Sobre todo, cuidado con... Esos bichos. Buenísima, crack. Me cubro. Ah, son dos. Ya le agarré la onda a los controles, perros. Al principio era algo como un abatrón porque no sabía cómo usarlos. Pero ahora ya más o menos le agarré la onda. ¡Da pofitas! Mira nomás. Qué bonita casualidad de la vida, ¿verdad? Dios. Oh, me surtieron, ¿verdad? Por allá no hay enemigos, ¿no? Ven aquí. ¡Corre! ¡Da pofita! ¡Da pofita! ¡Da pofita! ¡Full vida, perros! ¿Dónde están? ¿Cómo es que no los veo? Los veo. ¿Y nada más quedas tú? Este árbol me estorba de Mouser. Muérete. Muérete. ¿Quién queda? No los veo. No veo nada con esta luz. Faltas tú, el franco. Ya nada más queda el franco. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, no, quedan dos franco. Ahora tú, ¿no? ¿Cómo te libero? Tranqui, fera, tranqui, fera, tranqui, 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 tranqui. Soy yo nomás, soy yo. Vete. Su, su. Tiene que haber otro animal aquí. Y lo mato, ¿no? ¿Te imaginas? Escucho que se está... No eres tú. Qué triste. Lo veo. A ver, no es igual matarlos por placer que matarlos por... Estos se hackean, ¿no? No, mentira. Easy, girl. Easy, easy. Bien. Te decía, no es igual matarlos para después usarlos y comértelos que matarlos para nomás matarlos. Si hay algo que el pueblo respeta es la vida. ¿Y esto qué? Esto es así, así, así. Venimos por aquí. Abrimos esto para abajo y lo tiro para arriba. Cuidado aquí. Uno, dos, tres. Oh, que la déjame pasar. Gracias. Eso es. Hora de ganar dinero. Colocad las trampas y comprobad el entorno. El mercado es un lugar abierto. Mientras venga de Pandora, siempre habrá alguien dispuesto a soltar pasta. ¿Qué es esto? Cazan para conseguir trofeos. Va a ser una matanza. No lo vamos a permitir. Semilla de fuego. Ingredientes. Si una flecha se golpea a la planta, esta planta lanza sus semillas inflamables en forma de pedernal. Y no hay una forma de yo... Ostras, pues sí, sí, ¿eh? Es tocha. Pero no se recolectan. Yo siento que... Ah, amigo. Para arriba, supongo. Bien. Para arriba. Bien. Para arriba. Semillas de fuego. Buenas. ¿Para qué sirven? Tú recolectalas que un día las vas a ocupar. Uno nunca sabe. Y luego a veces hacen falta. Y así ya las tienes. ¡Y gran! ¿Y tú qué? 60, 40, 30 metros. 20, 20, 20, 20. Buenísima, crack. Antes de que se acabe el episodio, vamos por el que sigue. Yo creo que sí podemos. Está aquí en corto, además. Podría hacerlo desde el cielo como un auténtico crack. Sería increíble matarlos a todos desde arriba, ¿eh? Desde el Icrán. Uf, sería brutal. A ver, los combates aéreos son más para hacerlos con... ¿Cómo se llama esto? Contra los helicópteros, vaya, pero... Atacarlos desde arriba con esto sería increíble. Valiendo el caso, uno menos. Dispárenme, 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 dispárenme todo lo que quieran, perras. Yo me los cepillo a todos, a tomar por saco a él, Franco. ¿Quién sigue? ¡Tú! ¡Tú también! Estoy cargando. ¿Quién falta? No los veo. Ahora, de por sí es más difícil verlos. Imagínate así. Es complicadísimo darles. Buenísima, crack. Carga. ¿Dónde está? Que no los veo. Ahí. Buenísima. Estoy acá, gente. ¿Dónde? No veo nada. Suma allí el árbol este y me dejó ciego. A ver, quieto. ¡Te veo! Toma, perro. Le di un headshot, yo creo, porque se murió de una. Aterrizo. ¿Quién más? Te veo. Idiota. ¡Animales! ¡Liberamos! En el momento en el que me encontré este rifle, mi vida cambió, ¿eh? Mi vida cambió por completo. Están vacías, ¿verdad? Sí. A ver, este es un poquito más complicado, está más lejos, pero igual podemos. Este es de nivel 2. Una vez me enfrenté a uno de nivel 5 y sí tuve que repetirlo como tres veces para poder hacerlo. Ni un Sansón en el área de reparación a menos que tenga una lanza atravesada. ¿Pilares pétreos? Oh, creo que ya sé dónde está el pabellón. Y había un código de acceso. Debo averiguar qué es lo que abre. Volveré con las hermanas a contarles lo que hemos encontrado. ¿Qué es esto? ¿Las verdes traen qué? Munición. Elemento dejado de contenedor de comida. La talega de alimentos está lleno, pero yo ocupo comer, así que... Bien. Ahora, las hermanas están esperando. Me sirve. Este no es idiota, es el otro. Bueno, pues, ¿qué pregunté? Ese bata le valió queso. Se fue. Dijo, ¿sabes qué? Hoy no, gracias. Pues, a ver, me quedan unos dos minutos de episodio. Llegar hasta allá lo veo complicado, a no ser que me haga tepeca. O sea, que podría hacerlo. Pero para terminar con una pantalla negro, mejor terminamos con un combate épico, ¿verdad? Contra este bicho de acá. A no ser que sea nivel 800. En este caso, no. Una cosa que no he hecho es hacer los derribos. No sé cómo se hagan. Nunca los he hecho. Cuidado, tenemos compañía. Se ve tochísimo, ¿eh? Olvida lo que dije. Pero no sé cómo se derriban. ¡Ah! 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 ¡Hola, bestia! Sé que si los aturdo, los puedo derribar. Pregúntame tú cómo se aturden. No tengo ni idea. Oye, las balas, ¿eh? Cuidado. Tengo pocas balas. Deberíamos ir a la resistencia a abrir todas las vainas de... ¡Qué gran equipo hacemos! ...de balas. Porque como me quedé sin balas en medio de un combate aéreo... Aunque dice que tengo... Sí, sí. No puedo craftearlas, ¿verdad? Tengo 200 de las desestabilizadoras. Vamos a probarlas. A ver qué tal. Igual son estas. Cuidado. Hay enemigos. ¡Las estabilicé! ¡Derriba aéreo! ¡Ah! Ok, ya sé cómo hacerlo. ¡Ostras! ¿Y cómo las desestabilizo? ¡Ahora! Pero ya no me dejan. ¡No! ¡No, Ileta! ¡Hambre! Igual tengo que darle más cerca, ¿no? ¡Ahí! ¡Toma, perro! ¡Woo! ¡Buenísima! Pues anda por aquí. Vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. ¡Ostras! Me manté mal, ¿verdad? ¡Uy! Fallé el tiro. Espérame. Espero que les haya gustado mucho este episodio. A mí me encantó. Nos vemos en el siguiente. Recuerden que pueden suscribirse al canal para que me ayuden a llegar a la meta del millón de subs. ¿Dónde está esto aquí? A la meta del millón de subs y que aparte pueden volverse miembros del canal para que aparezcan al final de los episodios de cada uno de los episodios. Vaya. Esto por aquí, por aquí, por arriba, por aquí, por aquí, por acá. Este es el nivel 3. ¿Balas desestabilizadoras? No. ¿Balas de rifle de asalto? Sí. ¿Carga? 1, 2, 3. Pues por aquí nos vamos a ir despidiendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima banda. Y... Chao, chao. Feras. Adiós. ¡Qué chula! Adiós. Adiós.